¡Dumbele! Lo dejó en el camino A ver si lo empatan desde el corner Se ha quedado sin el balón el cuadro, culé Atento con esto, que ya tiene tarjeta encima Se asoman en la beclara Pero la defensa corte, se avance Ahí están buscando el contraataque Quieren una mejor oportunidad Esta contra que no pudo ser ¡Oh, no, muy bien! Tapa el arquivo y sigue Y otra vez la recuperación de la pelota por parte del Barça Y el público se vuelve loco ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más Que no lo llame ya para su cumpleaños Que le acaba de regalar una pelota ¡Oh, en centro es el segundo palo! ¡Gran bloqueo! Fácilmente se limpia del contrario ¡Es buena la pelota atrás! Este chico no lo querés de cuñado No te deja hacer nada en el área Se va volando la primera parte Como ha volado también insultos Con todas las letras del abecedario Contra el árbitro La hinchada en este segundo tiempo Tiene que ser protagonista Y olvidarse de lo que pasó en el primer ¡Suscríbete! 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 ¡Le sacan dos al rival! ¡Hemos visto ya cuatro goles ahí en la pizarra! ¡Tres a uno! Pelota detenida y cobro de tiro libre a continuación para el FC Barcelona. Señores, se está acomodando en el tiro libre. ¡Lo hace, lo hace! ¡Gol del Barça! ¡Gol del Barça! Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. ¡Pobrecito! ¡Oh, la verdad que conectó esa pelota de la mejor manera para mandarla a guardar! ¡Qué técnica, hermano! Tres a dos por el momento y todavía me parece, me parece que veremos más. ¡Gol del Barça! ¡Ojo que trae compañía! ¡Aca no me sorprendería nada ver una tarjeta! ¡Fue solo amarilla esta vez, pero puede perder otro jugador, tienen que estar atentos! ¡Un cabezazo flojo y una atajada fácil! ¡Se puede venir la contra, ojo! ¡Perdieron la pelota y se terminó la contra! ¡Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse! ¡Perdieron la pelota de Dani Alves! ¡Perdieron la pelota de Dani Alves! ¡Oh, Bomellán! ¡Ahí está Pedri! ¡Esta puede ser buena! ¡Perdieron la pelota! ¡Un peluchito! ¡Le terminó cayendo el Terstegen! ¡Adama Traori! Oboveyan Llega y se queda con la pelota Gran anticipo Memphis mandando el pase filtrado Han estado ahí nomás Cayó otro Y poquito a poco Están aumentando la ventaja Esto está 4 a 2 Y les aseguro que veremos más En 20 minutos se termina todo Ahí tiene para centrar Y ahí le pega la pelota Mamita que golazo Qué pedazo de gol No sé si es casualidad o qué Pero es un golazo espectacular Bueno ahí tenemos otra vez Como salió ese pelotazo Para que llegara el gol Ahora en ese centro abajo Venía con una potencia infernal Y a continuación Una recesión perfecta Y después de volea Que hace que la pelota Que hace que la pelota Vuele como una pluma Y vaya a hacer arco Espectacular Está en el mano a mano Y acá vemos de nuevo Cómo logra Vencer al defensor Y depende de la distancia que espera Poder colocar o pegarle fuerte Este señor Prefirió pegarle fuerte Y terminó la pelota en un golazo Es increíble este marcador Y las defensas se tomaron vacaciones 4 a 4 Puede venir ahí de la ventaja Y esa pelota pega en el pan Y se mete Señores vamos a ver repetida Esta acción ofensiva Donde el defensor queda mal parado Y Aguavellán Que remate de una manera formidable A corta distancia Y que termina como tiene que terminar Cada vez que patea este jugador En un golazo Buena pelota entre líneas Echanse Frenkie de Jones se acomodó Bien salvado el balón ¡Oh! ¡A mí que lo que puede terminar Sigue este tiro de esquina Para el partido ¡Oh! ¡Coconista! Fácil es decirlo desde acá Pero el arquero lo hizo ver Bastante fácil Pedri Adama Traori Y se apelota No es más de ellos Y devuelve la bocha Es fuerte Y se viene el tiro libre Hermano Fiquete al reloj Ya se termina el partido Hay que pegarle al arte Tiro libre Que llega a la mano del arquero Gran presión en el ataque ¡Ojo! Mirá como llega a interceptar Este muchacho Justo a tiempo Las anteritas de vinil Están detectando La presencia de una contra acá Ahí está el silbato del árbitro Cuando antes había dejado correr la jugada Se ha quedado sin el balón El cuadro culé Obo Median Se arma para tratar de empatarlo Y la defensa actúa y frena Y está para el empate ¡Gol! Increíble Están sacando el empate Con uno menos en la cancha Y no mando al final Señores dicen que con 10 Se juega mejor que con 11 Y este equipo lo está demostrando Y encima de todo Han conseguido el empate Este es un partido Para guardar el recuerdo Y un gol majestuoso Enfis Están armando la jugada Que puede darle la victoria Frenkie Young Atento que se viene Es un fenómeno Marcantre Ter Stegen Final del partido Y creo Además estoy seguro Que la Roja Terminó con el ánimo De este equipo Señores me parece Que estamos todos de acuerdo Tanto nosotros Como la hinchada Coincide que esa tarjeta roja Fulminó Al equipo Vaya partido Que ha jugado este muchacho Hoy ha salido Como el chico De la portada Definitivamente Un encuentro memorable Buen corte Justo a tiempo ¡Parecieron! Cae el gol El Barça Pierde la pelota Hay un remote claro ¡Gol! ¡Gol del Barça! ¡Gol del Barça! Y con esto Le saca Señores Se está acomodando Se viene el tiro libre ¡Gol del Barça! ¡Gol del Barça! Menfi mandando el pase filtrado ¡Cayó otro! ¡Lo va a gol! Y poquito a poco está el aumento ¡Y ahí le pica la pregunta! ¡Gol! ¡Cuánto coraje en esta elección que están dejando! ¡Y esa pelota pega en el palo y se mete!